Sobre el final nos vamos a dar el gusto de saludar a Alicia Stolkirner, la licenciada que ha sido una de las personas que formaron parte del círculo más cercano al presidente de la nación, Alberto Fernández, a la hora de definir las medidas que se han presentado y que entran en rigor en algunas horas, nada más. Alicia, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, una aclaración, el círculo más cercano es el gabinete del presidente de la nación. Claro, de especialistas. De vez en cuando para que se nos consulta la opinión para la toma de decisiones, pero nosotros no decimos lo que hay que hacer. Cada uno desde su campo disciplinar da una opinión, una fundamentada sobre el problema. De eso se trata. Y está muy bien, y está muy bien. ¿Y usted qué le dijo, Alicia, respecto de las medidas? Bueno, yo soy del campo de la salud mental. Sí. Entonces, hice algunas observaciones sobre el nivel de necesidad de reforzar las respuestas de cuidado en salud mental si los indicadores epidemiológicos daban cuenta de que había que aumentar las medidas de restricción atendiendo al nivel de tiempo que llevamos y además a una especie de desazón general que hay que diría no es solo local. Porque yo personalmente estoy en contacto con profesionales de todo el mundo y la sensación que tenemos es que estamos en muchos países atravesando situaciones muy similares en términos de esto que se llama la segunda ola, que algunos países ya dicen la tercera o la cuarta, donde la única solución parece ser avanzar lo más posible con los procesos de vacunación. Entonces, y mantener medidas de cuidado. Y ahí viene un tema del cual creo que nosotros tendríamos que hablar todos, nosotros como sociedad, porque somos muy poco, digamos, que hemos logrado mucho, pero nos cuesta mucho incorporar cambios en nuestros hábitos. Y hasta ahora, por lo que yo escuché a los científicos que se dedican al tema, hay dos elementos que son centrales en la prevención de la transmisión. Uno, es por el tipo de transmisión que se trata de este virus, es el mantenimiento de la distancia, la otra es el uso del barbijo y la tercera es la ventilación de los ambientes. Y lo hacemos con dificultad, no nos acostumbramos con facilidad, por ejemplo, al uso del barbijo. Lo otro que fue un comentario menor, fue una observación en terreno hecha que tuvo que ver con los medios de transporte. Los medios de transporte no se puede dejar en manos de las personas decidir si las ventanillas están abiertas o están cerradas. Puede parecer un dato mínimo, pero de esos datos mínimos se componen los problemas. Bueno, pero usted no sé si lo sabe. Perdón, no sé si lo sabe usted. Hoy empezamos hablando, bueno, también con una de las personas que asesoran al gobernador de la provincia de Buenos Aires respecto a los colectivos. Hoy en Noticia en Córdoba, una pelea feroz. Entró un chofer de la empresa Ersa de Córdoba con un pasajero que por favor le pedía al chofer que se pusiese el barbijo. Un hecho absolutamente lamentable. Ahora en Noticia, nosotros hoy abríamos en Noticiero hablando de eso, de la tensión que hay en la gente, que ve las ventanillas que están abiertas, que están cerradas. Es clave eso. O sea, puede parecer menor, pero no se puede dejar en manos de la gente porque además agudiza el conflicto social. Esto lo dije en la reunión y creo que se trató al día siguiente, quizás no porque lo haya dicho yo, porque como es obvio, al día siguiente la Ministra de Salud tuvo una reunión con transporte y después salió la resolución. Lo que tienen que hacer los medios de transporte es fijar las ventanillas para que tampoco sea una responsabilidad del chofer o del conductor. En el caso de Buenos Aires tenemos trenes además, entonces el chofer y el conductor están alejados de lo que sucede en los vagones. Y esto yo lo relacionaba además con... Nosotros venimos con nuestros equipos de investigación hace muchos años investigando el aumento de los episodios de suicidio cuando hay crisis económicas y incremento del desempleo. Estas investigaciones vienen a nivel internacional desde la década del 30. Entonces, pero sin embargo, no tengo datos de la Argentina, pero en Estados Unidos el año pasado, en plena pandemia, con una pandemia muy descontrolada, no aumentaron los suicidios. Lo que aumentaron fueron las muertes por violencia. Y entonces uno lo que tiende a notar, por lo menos en los grandes conglomerados urbanos, en el lugar donde yo me encuentro, es un cierto aumento de la violencia y la fricción social cotidiana. Y buena parte de esa violencia es por las medidas de cuidado. El que le dice a alguien que tome distancia, el que le dice a otro que se ponga el barbijo, el que no se lo quiere poner, el que se lo quiere poner, etc. Yo creo que ahí tiene que haber un ordenador que tenga un cierto margen de autoridad. No necesariamente, en Francia están, en Francia creo, España, alguien me lo comentó el otro día, están multando a las personas que no tienen barbijo puesto. Es un tema clave, me encanta que usted lo esté tratando, porque además, bueno, usted conoce nuestra idiosincrasia de cordobeses, estudió en la Universidad Nacional de Córdoba. Y con su mirada desde la psicología... Soy cordobesa. Sí. Con su mirada desde la psicología, hoy el tema, el cole, los chicos, la suspensión de la presencialidad, déjenos un concepto, ya que tenemos la fortuna de estar dialogando con usted. Mire, ahí yo creo que la opinión de la salud mental es una sola. Los chicos necesitan los colegios, ¿no es cierto? Pero si a mí me dicen que eso va a formar parte, los epidemiólogos sostienen y muestran que eso va a formar parte de una disparada, de una curva de ascensión, y por lo tanto de muertes, tenemos que revisarlo. O sea, en Londres, durante la Segunda Guerra Mundial, se sacaban los chicos de las ciudades y los llevaban a vivir en el campo para evitar el riesgo de que mueran en los bombardeos. Si usted me pregunta lo que un niño necesita, en una situación inclusiva de ascensión, es estar con los padres. Ahora, ellos hacían una elección que era quizás la mejor posible dentro de una situación catastrófica. Entonces, si yo desde cada uno plantea las cosas desde su especialidad. El debate de la presencialidad, lo que pasa es que hay algunos... Yo lo que escucho, y que escucho, apareció en el debate. Algunos epidemiólogos sostienen que el aula en sí misma no es un lugar de contagio. Lo que pasa es que el aula en sí misma viene con el combo, del recreo, de la salida, de si las personas que van a buscar a los niños guardan o no guardan distancia, de si la maestra eventualmente fuera de la escuela se contagió y lo lleva a la escuela, de si, por ejemplo, una cosa que en Buenos Aires está sucediendo, se festejan los cumpleaños. Esto hablando de los sectores medios, porque obviamente hay niños que se descolgaron de la escolaridad y que en la recuperación de ellos me parece que no se termina de realizar abriendo la escuela, unas horas, una rutina, que es una burbuja, etcétera, etcétera. Pero ahí hay una decisión que tomar que no depende exclusivamente de lo que diga yo como salud mental. Clarísima, clarísima como siempre y por demás interesante. Alicia, que tenga buenas noches. Ha sido un gusto escucharla. Buenas noches. Gracias. Un gusto escucharlos. De igual manera. Hasta luego. Allí Alicia Stolkirner, una de las psicólogas más destacadas en el ámbito nacional y cuando te decíamos que el presidente Alberto Fernández estaba reunido con especialistas, allí estaba esta mujer que nos dice que los chicos tienen que estar en el colegio, hay que ver la medida del problema enorme en el que estamos.